Top 8 personajes con los peores superpoderes. Si se os ocurre alguno me lo podéis decir en los comentarios como siempre. Número 8, Big. Es un mutante mitad pájaro. Tiene un pico y sus huesos son ligeros y están huecos, lo cual le permite planear y volar pequeñas distancias con mucho esfuerzo. Número 7, Dog Welder. Tiene el poder de soldar perros a la cara de la gente. Y sí, aunque suene turbio, es un superhéroe. Número 6, Bouncing Boy. Tiene el poder de hincharse como una pelota y rebotar. No es muy útil a no ser que quieras jugar a la pelota. Número 5, Soft Serve. Tiene el poder de cagar cualquier tipo de sabor de helado. Sí, ese es su poder. Número 4, Brave. Puede crear campos de invisibilidad. Que estaría bien si lo único que hiciese invisible no fuese solo su piel. Al parte de dar un poco de asco, lo único que le salva un poco es que puede pasar a este campo de invisibilidad a otra gente para que ellos también den asco y que se peguen un susto. Número 3, Arm Rip of Man. Tiene el poder de desengancharse los brazos. Os sonará de la peli de Suicide Squad. Y si os la habéis visto, sabréis que es bastante inútil. Número 2, Friendly Fire. Que tiene el increíble poder de lanzar rayos con sus manos. Que estaría guay si no fuese que solo puede dar a sus compañeros y a sus amigos. De hecho, también a sí mismo. Lo cual hizo que se acabase volando la cabeza a él mismo. Número 1, Bailey Hoskins. Que tiene el poder de explotar. Sí, explotar. Este niño es un creeper andante. Tiene el movimiento de autodestrucción del Pokémon. Puede explotar una vez. Porque muere. Por cierto, su serie de cómics se llama El peor X-Men de todos.